La gente en Reina trata de entrar y dejar que suapearon a héroes, pero el Zeus con la lina suapearon Vale, el push me llega al p***, ese push va a estar todo del Dota en medio, te apuesto En la primera OD, ahora Lina, pobrecito El elemento te ha eliminado ese guano de m***, jalao m***, ay Tengo que sentir que esto va a ser bien El número de El número 2 El número 2 El número 3 Enseñable Si, siempre Si es simple Si es simple se le gana al libro Y que no puede perder medio a la lina Si es simple Mira lo voy a leer como un libro al pucha O sea va a smokear y va a tepear medio No va a aparecer arriba Por un buen rato ¿Qué está pasando acá? Voy a tepear arriba Ay Ay No me mates Está asada la lina Porque le he matado ¿Por qué no marca nunca mi vara? Bueno Si fuese otro vara caos Ah ya estaría marcando medio Es una p*** de lina weón piri breaker charles miedis free kill bro free kill join the kill es el que tiene más ran que de mi equipo mano y no puede identificar que es una línea medio la marca se está muerto o sea quiere matar al zeus carry de abajo con qué razón no sé mano no sé estaríamos mamuteando a la linda weón charles again he can die again yo sí y si que el bro y si que el bro too late bro just your brain just brain 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 me quiere tumbar la carretas está mirando no i don't speak spanish bro use english i'm running top i have heads kill 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 me salina te peo huevo como te peas si esta lina caca y no más gente es importante no más no hay de otra por acá desde que veo al lion con tranquibus minutos 7 ya estoy tranquibus ese compra pero hay itens que tienes que priorizar no es verdad si eres lion el lion está casi level 6 pero yo también le mento la m*** de ese huevo si es que me hace esa hueva hay que rico que quieren el prion la lina va a jugar con maelstrom asi que hay que abusar eso no van a tener medio abuelos ansios manos están ahí parados como p*** saca una experiencia en medio quisiera que vengas a defender de nuevo y se ponen ahí en medio no voy a menos ansios nomas farme en medio están parados como p*** mientras el troll farme arriba si no es uno es el otro manon goofy el pool y vaya 2 0 2 luego el 12 32 y 0 Oh my god, weyvon Asa, me morí de pepe, weyvon Ya me había ido ya Por eso me vas a dejar que rompa así, weyvon ¿Por qué mi vara no tiene segunda? ¿Si se juega el vara ahora? Vamos a tepear todo Troll, we can rush? Si, por eso quiero hacer esta mierda Deja la torre, no? Igual uno venga acá Tienen que venir acá, acá está la mirana Ustedes son la cagada No sé qué mierda estarás haciendo, Lion ¿En qué estás, Lion, mano, weyvon? Obviamente Diferencia de support, weyvon Lion Péate, culo Yo no estoy en stream o eres mi fan O eres mi fan, si eres mi fan dime pues Todos son mis fans, weyvon Tfk farming nomás Tfk Se smokea solo tu calzón Gol FK a manos, no voy a jugar con ese Lion por si acaso Voy a hacer otras cosas, se cuido Toca ver videos, no más gente No pasa nada jugar con ese Lion Mi Lion, rank 900 No tiene ni idea de como jugar Dota No le sale nada, lo matan, se estresa En vez de seguir a los cores Está caminando por el mapa sin sentido Rank 900 Eso en que pensará Lo van a matar por todo el mapa Así como ahorita Un 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 Primer Lion, primer Lion que veo que no rushe a Shard, wey. Ya sale, ya sale el Shard de Lion. No, roban la runa. Felizmente mi Lion tiene su daguita. Felizmente tiene su daguita. Lanzate a la lina, pe. En late no ganamos ni cagando. Ni cagando ganamos en late, wey. Contra Zeus Max. Gracias. Ya ni siquiera quiero presionar BKB. no hay manera de ganar esta hueva otro día ganaremos otro día más en el que decimos que otro día ganaremos